Steamy Open My Semana Número 113 Arroba Manuel Music Yo digo azul, tú dices rojo y el mundo es morado Que tal una tregua dejando el orgullo a un lado Acepta que quieres la paz tanto como yo Y que a estas alturas ya no importa quien falló Quisiera reescribir mi historia Poner en blanco mi memoria Hacerte saber que te quiero Y nuestra paz sea lo primero Mi mente está blanquita como la luna Y tengo ganas de amar Deja a un lado y eso que te abruma Quiero invitarte a danzar Y a tus sueños también Yeah, yeah, yeah Dame un besito de miel Yeah, yeah, yeah Mi mente está blanquita como la luna Y tengo ganas de amar Deja a un lado y eso que te abruma Quiero invitarte a danzar Y a tus sueños también Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dame un besito de miel Yeah, yeah, yeah Así dame un beso Que si hay un problema lo arreglamos en el proceso Estamos juntos pa' eso Todo el mundo pelea pero no te resuelve Deja atrás ese rencor y vuelve Hay tantas cosas buenas pa' fijarse Que es como masoquismo molestarse Dejemos que el amor pase Hagamos la pase No acabemos todo nuestro plan sin una base Juntos la pasamos chill Everywhere mucho feel Esto que yo siento es real Everywhere mucho feel Juntos la pasamos chill Everywhere mucho feel Everywhere mucho feel Mi mente está blanquita como la luna Y tengo ganas de amar Deja a un lado y eso que te abruma Quiero invitarte a danzar Oh, oh, oh Y a tus sueños también Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Dame un besito de miel Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Oh, oh, oh Oh, oh